Esta es sin duda la época más hermosa de todo el año. Llena de paz, alegría y mucho amor. Por ello queremos que todo el pueblo araucano lo disfrute en compañía de sus seres queridos. Toma el disco, baile, abrácese, sofría. Mi familia y yo le deseamos a todo Arauca una feliz navidad y un próspero año 2019. ¡Felicidades! La aprobación del proyecto de endeudamiento para el departamento de Arauca por un valor de 25 mil millones de pesos ha causado polémica en esta región del país. Seis votos a favor y cinco en contra fue el resultado final de esta votación. Una polémica se ha desatado debido a la aprobación del endeudamiento por 25 mil millones de pesos por algunos diputados de la Asamblea Departamental de Arauca con el fin de sacar de la crisis el sector salud. Los diputados que aprobaron el endeudamiento son Jairo Navarro, Fernay Tique, Dú Marabel Sánchez, Nacer Cruz, William Cárdenas y Hernando Henao. Votamos o voté positivo el proyecto de ordenanza por medio del cual se faculta al gobernador para que estudie la viabilidad de suscribir un empréstito, igual que el año pasado. El año pasado se expidió la ordenanza 003E de 2017, del 20 de enero, en la cual le dimos la misma autorización al gobierno y votamos los 11 diputados. En ese entonces los 11 diputados estaban de acuerdo y el proyecto era igual, para financiar maquinaria amarilla para la malla vial y proyectos de salud. Según el diputado Dú Marabel Sánchez, los demás diputados no votaron el proyecto porque se avecina un proceso político. Hoy en día, curiosamente, como estamos a las portas de un proceso político, pues hay algunos diputados que empiezan a tomar distancia del gobierno para precisamente hacer sus campañas políticas y tener algo que decir en su campaña política. Y entonces hoy, curiosamente, pues votan negativo el proyecto. El proyecto es el mismo. Los elementos del proyecto son los mismos, los soportes están ahí, adjuntos al proyecto. ¿Cuáles son los soportes? Pues la calificadora de riesgos, con la misma calificación del año pasado, BBB. La calificación es AAA, que es la mejor, BBB es la intermedia y CCC, que si ya es un riesgo, no se puede aprobar. El líder político explicó para qué son los recursos que se aprobaron en este endeudamiento. ¿Para qué van los recursos? Pues ya el gobierno departamental lo ha dicho aquí, aquí se ha hablado ampliamente de que los recursos van, uno, para la adecuación y puesta en funcionamiento de la UCI del Hospital del Sarare, dos, para dotar de equipos biomédicos a los hospitales pequeños del departamento pertenecientes a la S. Moreno y Clavijo, y tres, para pagar pasivos del Hospital San Vicente de Arauca. Los diputados del departamento de Arauca que votaron negativo a este proyecto de endeudamiento son José Sierra, Carlos Hernández, Miguel Parra, Marco Somoza y Leison Botía.